Con la furia de una enredadera que trepa la piedra, me invade tu amor Y no hay muro, por fuerte que sea, no existe trinchera que pueda compor Ha logrado cruzar las fronteras y ya no hay barreras en mi corazón Como un río de helada morena, tus olas me queman como una obsesión Se le cierra la flor de tu piel, un torrente de loca pasión Y tus ojos de cielo me atan, tu boca me mata, me mata de amor Se le cierra la flor de tu piel, un torrente de loca pasión Y tus ojos de cielo me atan, tu boca me mata, me mata de amor Con un fuego, suerte de palabras, a cama y espadas, me ha fallado tu voz Y ese toque de doble sentido, se altera el albino de mi corazón En el ánimo de los encabiertos, sabes, siempre siento peligro de amor Y no sé si hay que hacer con mi vida, no encuentro salida, me muero por vos Se desata la flor de tu piel, un torrente de loca pasión Y tus ojos de cielo me atan, tu boca me mata, me mata de amor Se desata la flor de tu piel, un torrente de loca pasión Y tus ojos de cielo me atan, tu boca me mata, me mata de amor Se desata la flor de tu piel, un torrente de loca pasión Y tus ojos de cielo me atan, tu boca me mata, me mata de amor Se desata la flor de tu piel, un torrente de loca pasión Ata y desata mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias Gracias Bravo, claro Un aplauso Bueno Le vamos a dedicar ahora Este tema Para todas las muchachadas que han tomado gaseosa Agua mineral y soda A todos Para todos ellos Los que no han tomado ni un solo trago Le vamos a dedicar este tema La cerveza La puchito azul Bueno Para todos los de la pechito azul Va dedicado este tema A ver A ver las palmitas Dicen que va el borrachito Cansado y herido por la soledad Tienen en el alma Una pena Una pena Y la misma pena Se apena y se va Él se acompaña solito Y está como él quiere Caminando Va Va Escuchando su destino Hasta se pelea con la soledad Dicen que va el borrachito Borrachito de amor Borrachito de amor Borrachito de amor Chau, con este tema nos vamos Chau, chau, chau Chau, chau Santamor Chau, muchas gracias Gracias Agote por todo Muchas gracias Gracias Esto es con ritmo bien norteño De la frontera se llama Quiero ver canta y maravilloso Eso, vamos Y eso Dicen que viene Llegando de la frontera De la frontera Unos collitas alegre Baila, 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 callita churita La alegría del carnaval Tienen tus ojos con tu piel morena Baila, baila, callita para el carnaval Tienen tus ojos con tu piel morena Tienen su pena dolida Allá en la luna de la quebrada Baila, baila, collita, churita Con la alegría del carnaval Pero en tus ojos, tú y el morena Baila, collita, pa'l carnaval Baila, 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 collita, churita Con la alegría del carnaval Pero en tus ojos, tú y el morena Baila, collita, pa'l carnaval Otra vueltita, vamos ¡Eso! ¡Arriba la bala! Carnavaleando, carnavaleando, Marisa ¡Eso! Dicen que viene llegando de la frontera De la frontera Unos collitas alegres, charango Y que la taquinarando Collerita colorada y el agullito disimulando Baila, baila, collita, churita Con la alegría del carnaval Pero en tus ojos, tú y el morena Baila, collita, pa'l carnaval Baila, 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 collita, churita La alegría del carnaval Pero en tus ojos, tú y el morena Baila, collita, pa'l carnaval Vamos, vamos, otro día Arriba nomás Eso, eso Dejó su pena dolida allá en la luna de la quebrada El carnaval ya se aleja llorando penas y en su nostalgia Dejó su pena dolida allá en la luna de la quebrada Baila, baila, collita, churita Con la alegría del carnaval Pero en tus ojos, tú y el morena Baila, collita, pa'l carnaval Baila, 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 collita, churita Con la alegría del carnaval Pero en tus ojos, tú y el morena Baila, collita, pa'l carnaval Chau, muchas gracias Chau, chau